No hay tantas cosas que voy a decir, que voy a decir Por conocer a cuándo se margina, un día me vi metido en la heroína Aún no más, me duda me sabía, crucificado a las demás niñas Soy realista, un marido de la gaza, y los que dejan al de ser autista Hoy te jameis, ocuparon sin terreno, y me fijaron con el arte y terrorista Cuánto más necesito para ser, cuánto más necesito para ser Cuánto más necesito para ser, cuánto más necesito para ser Cuánto más necesito para ser, cuánto más necesito para ser A ver todos, cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¡Verdoria!